Cuarto de guerra, Carlos Salomón. México vive momentos muy complejos en los que se está definiendo un nuevo rostro de nación. El presidente López Obrador y su cuarta transformación pasan por tiempos que nos recuerdan que quien gobierna administra el conflicto. ¿Por qué digo esto? Es muy simple. La vida de Andrés Manuel es una epopeya, una vida de lucha contra lo establecido. Él fue un canalizador de la indignación en Tabasco y en México. El desencanto de la gente encontró un caos en las palabras y conductas de este hombre que quiere cambiarlo todo, que ha establecido una lucha cuerpo a cuerpo con lo que él llama la mafia del poder y pretende demoler las viejas instituciones como el INE y muchos instrumentos como el INAY y el TRIFE y la Suprema Corte, entre otros, en una lucha que ha aumentado la crispación y la polarización social. La ilusión de algo nuevo alimentó en la gente el apoyo electoral a López Obrador en el año 2018. Arrasó una suma. Ganó él, pero también ganó la gente que pidió un cambio debido a la distancia gubernamental y la corrupción en todos los ámbitos. AMLO ha puesto en jaque a la ley del país y es importante lo que han dicho los grupos económicos, pero no es importante cómo lo han dicho y es que es importante lo que digas, pero más cómo lo digas. López Obrador ha polarizado tanto los entusiasmos como los odios. A la ilusión que creó se le sumaron los odios que desató y en la actualidad los límites de su poder los marca su triunfo electoral de julio del 18, hace ya casi tres años. Hay que puntualizar que ganó el gobierno en esa elección, pero el poder lo dan el gobierno más otros factores, entre ellos las armas y el control de la economía y el poder lo tiene prestado por seis años y el mantenimiento de la ilusión le puede permitir o quitar lo logrado en julio del 18. Para mantener el poder se requiere mantener la ilusión y el encanto. De otra manera, los límites del poder se agotan y se acercan porque no basta un buen diagnóstico. Se requiere también de una buena medicina. De lo contrario, puede ser víctima de su propia lucidez. Por eso estamos asistiendo en los últimos meses a una lucha ante el poder presencial y los grupos que lo combaten sin piedad y que él tampoco ha tenido piedad contra ellos. Por eso insisto, es más importante cómo los combate, cómo dice las cosas, que las acciones mismas. Toda epopeya tiene un final y en esta estamos, ante la muerte de una ilusión o el cambio o renovación de instituciones que obedezcan a otro perfil. Carlos, en este camino estamos. ¿Quién ganará? Eso se definirá poco a poco en Asurna. Y por lo que se ve, Carlos, la batalla aún inicia y el rostro de la nueva nación se asoma poco a poco.